Buenas tardes, Pamela, Francisco, me encuentro en las afueras del complejo policial de Aramburú, donde me encuentro con el abogado y la familia de Marisol Estela Alba, la mujer que lamentablemente fue asesinada por su ex pareja y encontrada al interior de un cilindro. Y vamos a conversar con su abogado, el doctor Álvaro Veláez. Muy buenas tardes, doctor. ¿En qué se encuentran las investigaciones? Buenas tardes, sí, efectivamente, nos hemos constituido hasta aquí para que se le tome una muestra de ANN tanto a Rosemary, que es la hermana de Marisol, como al padre, ¿no? Porque en el vehículo en el que fue dejado los restos de Marisol en este cilindro, se han encontrado restos de sangre, tanto en el vehículo como en la habitación de este sujeto, Luis Esteves, ¿no? Entonces, a los defectos de saber y de corroborar de manera explícita, si es que ella estuvo en el domicilio de este sujeto, Luis Esteves, y estuvo en esta minivan, ¿no?, en la que se llevaba el cilindro, es que se va a hacer una muestra, se les va a tomar una muestra de ADN para que ésta sea homologada con la sangre que se... o los restos de sangre que se encontraron en el vehículo, tanto como en el inmueble, ¿no? Es por ello que nos hemos constituido hasta estas instalaciones a los efectos de que se les tome la muestra de sangre. Y lo que esperamos es que, más allá de que se le tome la muestra de sangre, los resultados de ello sean emitidos lo más próximo posible, ¿no? Lo más pronto posible a los efectos que la Policía Nacional, tanto como la Fiscalía, puedan ya, de una vez por todas, determinar de una vez un requerimiento de prisión preventiva, tanto para Luis Esteves como para estos tres ciudadanos venezolanos. Muchas gracias, doctor. Y vamos a conversar también con Romeri Estela, ella es la hermana de Marisol. Muy buenas tardes, Romeri. Ustedes están decepcionados del trabajo que está realizando hasta el día de hoy la Policía. Sí, como le dije, son muy lentos en el momento de investigar algo tan grave, lo que se lo hace a mi hermana. ¿Ustedes exigen a las autoridades que, por favor, lleve ya a cabo todas las diligencias necesarias y que, pues, detenga a este militar que habría estado implicado? Sí, claro, que ya detenga, que agilicen las investigaciones. Bueno, el día de hoy, tal como lo ha comentado su abogado, ellos van a tomarse la muestra de sangre, van a ingresar en estos momentos aquí al Complejo Policial de Aramburú. Con esta información regresamos con ustedes, Pamela. ¡Gracias por ver el video!